Los árbitros, quien estuvo bien, quien estuvo mal, califica a Carrusel una exclusiva de Eval. Al final de la tarde deportiva en cada campo de fútbol, oiga la calificación que se otorga al árbitro del encuentro, aquí en Carrusel Deportivo. Resultados marcador simultáneo, tardo primera división hasta estos momentos. Brandi fabuloso, 0-3. Camisa sarpón, 2-0. Try Jim Fonkin, 1-0. Oye Ramona, ¿a que no sabes ese de los recién casados que llevan siete días sin salir de la habitación? No, no, verás. Le dice él a ella, dice, ¿qué te apetece para comer? Le dice ella, llevan siete días, siete días, y dice, mirándole muy tiernamente, lo de siempre, ¿eh? Y dice, pero coño, ahora hay que cenar, ¿no? ¿Qué te parece? ¡Ay, qué te parece! ¡Ay, qué te parece! El partido importante de la jornada es el South Camp. Barcelona y Real Zaragoza. Juan Vives, adelante. Últimas noticias. Buenas tardes de nuevo desde el Nou Camp. En estos momentos, bajo una intensa lluvia, en un campo que más bien parece un lodazal, ha finalizado el reñidísimo encuentro jugado entre el Barcelona y el Zaragoza, con el resultado de 2-0 a favor del Barcelona. A pesar de los intentos del equipo visitante, el marcador se ha mantenido inamovible a lo largo del partido. Se acabó. Y ahora ponme un cafelito, ¿eh, Choto? Enseguida. No, 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 no. No, 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 no. Dígame. Un momento. Doña Nieves, al teléfono, por favor. ¿sí? ¿sí? Ah, ¿eres tú? Dime, Rafa. Oye, chata, es que no te oigo bien. Estoy en un bar al lado del campo y hay mucho ruido. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué ves? Ya, ahora te oigo mejor. Hemos perdido 2-0. 2-0. Una injusticia. Los dos goles en fuera de juego. El que ha estado muy bien ha sido lobo de arte, muy valiente. ¿Qué tal el tiempo hace en Zaragoza? Aquí lloviendo todo el día. El campo parecía un lodazal. ¿Qué tal el restaurante? ¿Cuánto? ¿60.000? Está bien, ¿no? A ver cómo se presenta la noche. Por favor, por favor. Se quieren callar que estoy hablando por teléfono. ¿Cómo gritan estos catalanes? Y eso, que han ganado de churro. Bueno, a la chata te dejo, que aquí no hay quien hable. Sí, que te quiero mucho. Que sí, que soy bueno. Hasta mañana. No, no.